Vamos a hablar de este congreso internacional que se va a realizar en Nueva Camarca. Y me da gusto en realidad que empiece a realizarse actividades de esta naturaleza. Porque permite que los técnicos, que los profesionales en enfermería y licenciados también en enfermería, puedan seguir capacitándose. Hay muchos que no quieren quedarse en Nueva Camarca porque dicen no hay opciones a la capacitación. Pues ahora la capacitación llega, no tienes que viajar. Ahora la capacitación llega. Y va a haber el cuarto congreso internacional de enfermería. Nos acompaña hoy día la licenciada Mónica Moreno Arias. Gracias Mónica por estar acá. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días Richard. Gracias por la invitación y la consideración. Bueno, bueno. Toda la gente que se acostumbra aquí, tengo mucha consideración por ella porque ya somos muchos los que nos hemos acostumbrado en esta tierra maravillosa. Y en buena hora que se den este tipo de capacitaciones, Mónica. A ver, este es el cuarto congreso. Lo que significa que han realizado tres congresos anteriormente. Exactamente. Ya tres congresos anteriores, pero en esta ocasión es la primera vez que somos la sede central. Normalmente se han dado en otros lugares. Exacto. En otras sedes, en otras filiales. Muy bien. Y ahora se va a dar en Nueva Camarca. Y bueno, ¿por qué es congreso internacional? Para que sea congreso internacional, tiene que ser ponentes internacionales. Exacto. Y disculpa que empiece por acá, por los ponentes internacionales. ¿Quiénes son los ponentes? Tenemos, por ejemplo, a la doctora Mariela Salcedo, de Brasil, al doctor Jaime Castellanos, de Ecuador, Quito, a la doctora Tania, que es de México, por ejemplo. Son nuestros tres ponentes principales internacionales. Brasil, Ecuador y México. Exacto. Muy bien. Muy bien. Cada uno de ellos tiene un diverso tema. Muy bien. Exacto. Y que luego ya hablaremos en todo caso. ¿Cuándo se va a realizar este congreso internacional? Nuestro congreso, el cuarto congreso, para empezar, está titulado como Enfermería Unida por la Salud y el Bienestar Global. Tengamos en cuenta, para poder responder a tu pregunta, de que este congreso surge debido a esta problemática actual que vemos referente al profesional de enfermería y a todo el equipo multidisciplinario que trabaja con ellos. Entonces, es por esto que nosotros como universidad hemos decidido titularlo de esta manera. Ahora, este congreso se va a llevar a cabo el día jueves 24 y viernes 25 de agosto. Son los dos días. Muy bien. Muy bien. Dos días. Exacto. ¿Es durante todo el día o hay horas nada más específicas? No. El congreso tiene un inicio desde las 8 de la mañana y culmina a las 6 de la tarde. Ambos días. Exacto. Ambos días. Muy bien. Muy bien. Y esto es abierto para todos. Exacto. Es libre. Para todo el que quiera participar puede inscribirse a nuestro cuarto congreso. Los estudiantes, los profesionales, técnicos, licenciados, los de otras carreras. Otras carreras. Porque la enfermería engloba total, ¿no? Exacto. De salud. Hasta la gente que tiene su farmacia o cualquiera, ¿no? Exacto. Y que quiere capacitarse. Algo importante que usted ha mencionado cuando iniciamos la entrevista es que muchos quieren salir porque no hay capacitaciones aquí. Pues entonces este es el momento oportuno para que todos los profesionales, no simplemente de salud, sino también, no simplemente, mejor dicho, los enfermeros, obstetras, psicólogos, nutricionistas, que actualmente aquí en la región vemos muchos de estos profesionales, técnicos. Y por qué también nuestro objetivo principal también son nuestros estudiantes, que son los que se están formando para poder ser licenciados en esta carrera, ¿no? Entonces es una oportunidad única y que considero la deben de aprovechar. Deben aprovecharlo. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? Que la pregunta cae un poco de madura en realidad, pero igual creo que es válida. Claro. El objetivo es que nosotros podamos brindar conocimientos científicos a nuestros estudiantes para que ellos puedan trabajar. Tenga en cuenta que esta carrera nuestra es un trabajo humanizado con pacientes. A diferencia de otras carreras, ¿no? De otras profesiones que no están vinculadas a la salud, trabajan y pueden causar un daño, pues que se puede reponer, se podría decir. Es decir, en el caso nuestro, los profesionales de salud, nos tenemos que capacitar constantemente para adquirir conocimientos y nosotros poder mejorar día a día ese trabajo que hacemos con el paciente, ¿no? Con la comunidad. Mejora el paciente, mejora la comunidad, mejora la sociedad y mejoramos todos en conjunto. ¿Es presencial todos o algunos va a ser de manera virtual? Sí. La modalidad de este congreso es presencial y es virtual. Presencial lo vamos a hacer en un local que informaré posteriormente y virtual a través de la plataforma Zoom. Los ponentes, hay ponentes que van a hacer ponencias presenciales y también va a haber ponencias virtuales. En el caso de México, de Brasil y Ecuador, ¿ellos van a ser de manera virtual o alguno de ellos va a estar acá? No, los tres ponentes internacionales nos acompañan de manera virtual, pero tengo otros ponentes que también tienen un realce muy importante, por ejemplo, también a nivel de la región San Martín, ¿no? Que van a acompañarnos de manera presencial. Ya, pero igual, va a haber preguntas para que hagan los ponentes de México, de Brasil o de Ecuador, igual. Exacto. Todo va a ser. Estamos tratando de armar toda una logística para que la conexión sea adecuada, para que se pueda hacer un tiempo de preguntas, de absorber las dudas de todos los participantes que nos van a acompañar ese día. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los temas. ¿Cuáles son los temas? Referente a los ejes temáticos, nosotros estamos enmarcándonos en 17 temas. Ah, 17 temas. Ejes temáticos, exacto. Ajá. Entonces, en consideración tenemos... 17 ponentes. Claro, no es poco porque estamos hablando de dos días de pura capacitación. Claro, y son 17 temas, 17 exponentes. Exacto. Muy bien, muy bien, por favor. Por ejemplo, para empezar, algunos de los temas que tenemos, ¿no? Son la salud mundial, impulsando la práctica profesional de la enfermería a través de la formación y la reglamentación, atención humanizada en los servicios de enfermería, imagen de enfermería en tiempos actuales, nuevos retos en nutrición, el papel de los enfermeros, redifiniendo la enfermería de cara al futuro, uso de artículos de investigación en enfermería que mejoran la práctica clínica, principios de la hemodinámica para enfermería, por ejemplo, ¿no? La enfermería, carrera en potencia, cuidando de los cuidadores, la salud y el bienestar de los enfermeros, cómo los grandes líderes inspiran la acción, desempeño de enfermería, áreas y especialidades, cuidados de la persona humana en ergonomía, resiliencia en profesionales de la salud, también tenemos consideraciones éticas en investigación en la elaboración de trabajos de investigación, el valor del acompañamiento espiritual en los cuidados paliativos y por último, el liderazgo de enfermería, modelando el futuro de la atención de salud. Por favor, ¿cuáles son los temas que va a exponer el ponente brasileño, mexicano y ecuatoriano? Muy bien, el ponente mexicano, o la ponente mexicana, la doctora Cáñez de la Caridad, nos va a hablar sobre la trascendencia del enfermero comunitario en las comunidades, excelencia en los servicios de salud. El ponente de Ecuador, el maestrista Jaime Enrique Castellanos, nos hablará sobre el tema de la enfermería hemodinámica. El ponente de Brasil, la doctora Mariela Salcedo, nos hablará de cuidando de los cuidadores, la salud y el bienestar de los enfermeros. Y en esta ponente específicamente de Brasil, también quiero enfatizar, que es una ponente, una docente de posgrado, muy reconocida a nivel de Brasil, trabaja en una, se podría decir, aquí en Perú es una ONG, pero en Brasil tiene otro término que tiene que ver con muchos trabajos de investigación, cómo la enfermería va avanzando cada año, a raíz del COVID también. Va a ser muy rica su exposición y va a ser sumamente interesante para bombardearle de preguntas, es una gran oportunidad para los participantes. Pero por favor, igual, danos el nombre de los demás ponentes, porque el hecho de que no sean internacionales no significa que no sean importantes. Claro, son bastante, claro, como tú dices, ¿no? Todos son importantes porque tenemos, por ejemplo, va a venir nuestro decano de la Facultad de Salud, el doctor Luis Quiroz Avilés, por ejemplo, es quien va a dar apertura a todo el Congreso y va a iniciar con la primera ponencia, que es Salud Mundial, ¿no? También nos va a acompañar la actual decana del Colegio Regional, del Colegio de Enfermeros, por ejemplo, la doctora Nora Nieto Penadillo, ¿no? Nos va a acompañar la magister Raquel Gómez Arevalo, la doctora Milagros del Pilar Mendoza, por ejemplo, la doctora Glanis Bernardina León, nos va a acompañar la doctora Sarita Guadalupe Saavedra, ¿no? Que es, por ejemplo, la jefa de oficina de capacitación y apoyo al docente en todo el área de investigación. A su vez también, permíteme explicar que este jueves 24, por ejemplo, el día jueves 24, también va a haber una mesa de debate. Ah, qué bueno, qué bueno. Por eso también va a haber una mesa de debate en donde va a haber un equipo multidisciplinario, psicólogo, enfermero, doctores, obstetras. Por ejemplo, en el caso de la obstetra, nos va a acompañar la obstetra María Linares Sandoval, quien es la coordinadora del PROMSA, ¿no? La de la promoción de salud de la Dirección San Martín. Entonces, esta mesa de debate también va a permitir que los chicos puedan darse cuenta, ¿no? De la situación actual que estamos atravesando, porque el tema es la enfermería carrera en potencia, por ejemplo, el tema de este debate. Continuando con los ponentes, por ejemplo, tenemos también al doctor Javier Daniel Valentín, el decano actual del Consejo Regional de Amazonas, por ejemplo. Tenemos al magíster Elmer Obed Tassillas, el paz decano del Colegio de Enfermeros de San Martín. Tenemos al, por ejemplo, doctor Ricardo Salomón, que es el coordinador de nuestra sede en lo que es la carrera de Nutrición y Dietética. Tenemos al magíster Jonathan Josué, ¿no? Que es coordinador de todo el departamento de investigación. Al magíster Rafael Martín del Brusto Bretonetche, que ve toda la parte psicológica, ¿no? La parte de la coordinación de psicología. A la magíster o la MBA, Ruth Mucha Montoya, ¿no? Que es la coordinadora general de todo el programa de enfermería. Y también tenemos lo que es a la magíster Marlene Ester Goiburu Molina de Gómez, que es especialista en oncología. Y acá es un tema muy importante porque aquí en la región, el tema de los cuidados paliativos es un tema que no es muy común. Entonces, muchos estudiantes se interesan por este tema de los cuidados paliativos. Entonces, va a venir nuestra especialista. Ella es especialista reconocida a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una de las ponentes que trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, en el INEM. Entonces, es nacional, pero pues con una trayectoria muy interesante. Muy interesante. Diecisiete ponentes, diecisiete temas que la verdad no se da de manera normal. Así que el costo uno podría decir que va a ser altísimo, ¿no? Con diecisiete temas porque en realidad traer esa cantidad de profesionales no es gratis. Entonces, y cuesta bastante. Entonces, esto me lleva a pensar que el costo de este Congreso Internacional por lo menos va a bordear los quinientos soles o es menos. No, 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 no. Ahí estás equivocado. Debo corregirte. En esta ocasión, el Congreso Internacional va a tener solo un costo de cien soles. Ah, cien soles. Cien soles. Pero son diecisiete temas. Exacto. Pero también ten en cuenta que nosotros como universidad trabajamos el tema de proyección social. Ahí es. Entonces, somos la universidad en el Alto Mayo que tiene ahorita una gran cantidad de estudiantes y tenemos que también pensar en el tema económico de nuestros participantes. Claro, claro. Entonces, como tú lo dices, ¿no? Este tipo de congresos, hace poco, por ejemplo, ha habido un congreso en Arequipa, ha bordeado los doscientos soles, ¿no? Pero nosotros hemos evaluado y hemos considerado que este precio sea un precio accesible para todos los participantes. Incluso, déjame comentarte que estos cien soles no simplemente abarca la participación a estas ponencias, sino también incluye el break que se les va a dar a los chicos y también el almuerzo que les vamos a dar. Ah, almuerzo, break. El break. Dos break al día, el almuerzo que se les va a dar con la intención de que ellos ya no salgan y regresen. Hasta eso hemos pensado, porque muchos no tienen movilidad. Es bastante económico, en realidad, este cuarto congreso. Si los cien soles incluye refrigerio, almuerzo, dos días, en realidad es bastante económico. Uno diría, prácticamente se va a ir solamente en los refrigerios y el almuerzo el costo, ¿no? Relativamente. Es bastante económico. Bastante económico, pero también hay que recordar que la UCCS es una universidad sin fines de lucro, ¿no? Exacto, exacto. Al ser sin fines de lucro, nosotros tenemos, por eso, que pensar de que simplemente el pago que ellos van a hacer va a cubrir aspectos logísticos, ¿no? Como el tema del alquiler del local, el tema de una buena plataforma de internet, un Zoom, una buena pantalla digital para las transmisiones por Zoom, el tema del ambiente, la decoración y también, ¿no? El tema, pues, de los viáticos de los ponentes y, a su vez, como te vuelvo a mencionar, el tema del refrigerio. Y que probablemente no alcanza para cubrir todos los costos, la buena universidad tendrá que subsidiar, pero por su proyección social que tiene, seguramente la hará con mucho gusto. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿A qué número la gente puede llamar? No solamente vamos a pensar en chicos o profesionales, sino cualquier persona que pueda llamar para que pueda tener más información y poder inscribirse. Exacto. Voy a dar algunos números, por ejemplo, el 9834-48023. Ese, por favor, a ver si lo anotamos, mi querido Alexander. Lo vuelvo a repetir, a ver, para que puedan anotarlo. 9834-48023. Es fácil de memorizarlo, creo. Lo vamos a poner en pantalla ahorita para poder que la gente lo memorice. Yo también puedo brindarles el correo, que es mmorenoa.ucss.edu.pe. Yo creo que es más fácil el teléfono. Ahí te pueden enviar un mensajito por WhatsApp. Exacto. Pueden enviarme por WhatsApp, escribir y se les va a responder a todos. Ellos colocan información sobre el Congreso y se les enviará toda la información. El tema, por ejemplo, de pagos, si también hay alguno que ya se enteró del Congreso y está en duda de cómo pagar, el pago se va a realizar en agentes, oficina o banca móvil del BBVA Continental. Muy bien, ahí le van a dar toda la información. Este es el número, a ver si estamos bien. Bien, 983-44-8023. Exacto. Repito a toda la gente que nos está escuchando en la radio, 983-44-8023. Y pueden participar de este cuarto Congreso Internacional de Enfermería con 17 ponentes y obviamente 17 temas. No son pocos, 17 temas. Con certificación oficial. Exacto. Tiene certificación oficial. Este certificado vale dos créditos, que a nivel académico vale 32 horas académicas. 32 horas académicas. Qué bueno, qué bueno. Mónica, gracias por venir y espero que la próxima semana, ojalá otra vez puedas venir para seguir recordando a la gente porque a mí me parece extraordinario este cuarto Congreso y mucho más extraordinario que sea en Nueva Cajamarca. Exacto, para dar realce a Nueva Cajamarca. Muchas gracias a ti por venir. La gente ya no tiene que irse a Lima a capacitarse. Acá tienen la oportunidad de hacerlo. Y seguramente va a haber participantes de todos a Martín. Gracias, Mónica. Muchas gracias a ti por la consideración y la invitación. La próxima semana esperamos estar de vuelta contigo. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más aquí en el programa.